Hola, en esta serie de videos breves vamos a abordar los conceptos muy generales y globales sobre este tema central de la biología celular, que es el citoesqueleto. Cuando vemos una imagen como esta, donde vemos tanta fuerza, tanta resistencia mecánica representada en la imagen, tanto en el animal como en el árbol, que también es un ser vivo, o no fue, por lo menos, podría llamarnos la atención esa enorme cantidad de fuerza, repito, resistencia mecánica, si consideramos que este animal está formado por células pequeñas, viscosas, que a menudo son móviles, están llenas de un medio que es acuoso, rodeadas por una membrana muy delgada, muy frágil. ¿De dónde sale toda esta capacidad de resistencia mecánica y de posibilidad de tracción? Básicamente de un componente extracelular, algo que está fuera de las células como indica su nombre, la matriz extracelular, que conforma muchos tejidos, que no vamos a estudiar en este curso, que ustedes van a estudiar en el curso siguiente, y en segundo lugar, el citoesqueleto. Un conjunto de elementos filamentosos y tubulares que están dentro de la célula, que vamos a ver que hace mucho a la organización, tanto estructural de la célula como de la matriz. Este citoesqueleto está constituido por tres componentes básicos, que son los filamentos de actina o microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Me he anotado, porque no quiero olvidar, dos conceptos importantes. Primero es que para comprender cómo funcionan, cómo se organizan en la célula todos estos elementos, es fundamental comprender ciertas propiedades físico-químicas que tienen. porque esas propiedades físico-químicas de estas estructuras son utilizadas por la célula de un modo muy eficiente para cumplir con una serie de funciones, como vamos a ver en estos videos. En segundo lugar es el extraordinario dinamismo que tienen estos elementos. La palabra citoesqueleto a uno lo hace pensar en el esqueleto, en nuestro esqueleto, en los huesos, como a su vez como estructuras, nos sugiere que estamos hablando de estructuras poco dinámicas, más bien rígidas, poco propensas a cambiar, cosa que tampoco es así para los huesos, pero bueno, es lo que nos sugiere esta imagen. Y en realidad no hay cosa más dinámica que este citoesqueleto. Van a ver ustedes que sus propiedades físico-químicas son tales y expresan tal dinamismo que la célula tiene que valerse de varios dispositivos para poder controlar ese dinamismo. Sería como que ustedes pretendieran construir una casa cuyas, imaginen ustedes que las paredes, los ladrillos con los que están hechas las paredes, tuvieran tendencia espontánea a desarmarse y armar una pared en otro sitio. O que el techo tuviera la tendencia físico-química espontánea de desarmarse e integrarse a otra altura, a otro nivel o con otro ángulo. Bueno, eso es inherente a este concepto de estas estructuras que vamos a estudiar. Vamos a comenzar por los filamentos de actina. Estos tarrés de microfilamentos, como también se llaman, que muy delicadamente se extienden todo el citoplasma de la célula, formando también una corteza bajo la membrana, como se ve en esta microfotografía inmunocitoquímica. ¿Cómo están formados estos filamentos de actina? Bien, están formados por una proteína que, como ustedes ven, no es filamentosa, sino que es globular, que es la actina llamada actina globular o actina G, por globular. Esta molécula posee una hendidura en la cual, en ese bolsillo, digamos, se inserta un nucleótido, que puede ser el ATP o el ADP. Por lo tanto, vamos a distinguir a la actina unidad ATP de la actina unidad ADP. ¿Cómo se forman los filamentos con esta estructura globular? Bueno, estas moléculas de actina G van a formar un filamento formado por un homopolímero, dos cadenas unidas en hélice, como se ve aquí. Y cuando ustedes colocan estas moléculas en un tubo de ensayo, in vitro, las moléculas van a moverse, van a tener un dinamismo, igual a cualquier otra solución de proteínas, en un medio, hasta que se va a formar lo que se llama un núcleo, que son tres moléculas de actina G, a partir del cual se puede empezar a construir el polímero. Una vez que se ha construido el núcleo, esta etapa se llama denucleación y demora cierto tiempo en que ocurra. Cuanto más concentrada esté, menos es el tiempo que demora la nucleación. Una vez, les decía, a partir de que se forma este núcleo, se va a empezar a elongar un filamento que va a crecer por uno y por otro extremo. Como indica este esquema, se van a agregar subunidades por aquí, se van a agregar subunidades por aquí. Y va a continuar creciendo y elongándose, alargándose, en la medida, obviamente, que sigan existiendo subunidades libres, hasta que llega un momento en que la cantidad de subunidades que entran y las que abandonan el polímero se encuentran en equilibrio, en ambos extremos. En este momento, si bien está ocurriendo polimerización y también está ocurriendo despolimerización, porque están ocurriendo ambos fenómenos, lo que no hay es crecimiento neto, porque la misma cantidad que entra es igual a la que sale. Entonces, podríamos representar esto de esta forma, en función del tiempo y tamaño, la masa que tienen estos filamentos. Cuanto más arriba estoy, más largo es el filamento. Vean que hay un primer momento muy lento, de crecimiento muy lento, que es este periodo de nucleación, luego de un crecimiento rápido, en el cual se añaden subunidades, como dijimos, en ambos extremos, que es la elongación, y se llega finalmente a este estado estacionario, en el cual no hay crecimiento neto de polímero. Decimos que en este momento, la cantidad de, o la concentración, mejor dicho, de moléculas en solución de actina G, en solución alcanzado, lo que se llama la concentración crítica. Concentración crítica de actina soluble, de actina no polimerizada, a la cual, la cantidad que entra es igual a la que sale, es decir, a la cual no hay crecimiento neto. Nosotros podemos, a un filamento de actina, esto es una imagen con micrografía, una micrografía electrónica, podemos asociarlo con moléculas de miocina, con las cuales se asocia espontáneamente, las moléculas de miocina se disponen sobre el filamento, sobre esta hélice, formando estas figuras que semejan puntas de flecha, que estarían señalando hacia allá. Este extremo, esta punta de la flecha, indica lo que llamamos el extremo menos del peligro, mientras que su lado más ancho, es lo que se llama extremo más. Yo puedo colocar este filamento, así marcado con miocina, se llama filamento decorado, con miocina, y ponerlo en un medio con actina, para ver cómo crece. Y voy a poder saber, si está creciendo por el extremo menos, o por el extremo más, porque puedo reconocer ambos extremos estructuralmente. Y es lo que se ve aquí. Aquí tengo el filamento decorado, tal cual se puso a incubar, y veo que luego de un cierto periodo de tiempo de incubación, el crecimiento por el extremo menos, es mucho menor, al crecimiento que ha ocurrido en el extremo más. Es decir, se han incorporado todas estas subunidades del lado del extremo más y del extremo menos. Es decir, que hay una asimetría. Hay una asimetría que tiene que ver con la asimetría de la molécula de actina G, y luego con una asimetría del filamento. No es igual el filamento, pues ambos extremos, y estos no importan. Vean ustedes. Yo puedo tapar con un tapón, una proteína que tapa el extremo menos. Y de esa manera, valiéndome de esta herramienta molecular, voy a impedir que entren subunidades o que salgan. Es decir, que dejo fijo este extremo menos. Y todo lo que ocurra de crecimiento, o de crecimiento, va a ocurrir exclusivamente por el extremo más. Cuando hago el experimento de crecimiento en estas condiciones, veo que la concentración a la cual, la cantidad de moléculas que entran, es igual a la que salen, el extremo más, la concentración crítica del extremo más, vale, por ejemplo, 0,1 micromolar de actina. Si repito el experimento, pero tapando ahora este extremo, el extremo más, voy a ver que solamente voy a tener polimerización y despolimerización por el extremo menos. Bien, voy a encontrar que la concentración a la cual, las que entran es igual a la que sale, es decir, la concentración crítica, va a ser de 0,6 micromolar. Por lo tanto, si yo estoy entre 0,1 y 0,6, estoy en ese rango, voy a tener un estado estacionario del polímero, las moléculas van a entrar, van a entrar por el lado más y van a salir por el lado menos, porque estoy entre una concentración y la otra. estoy a menos de 0,6, pero a más de 0,1, a 0,3, por ejemplo. Bueno, si estoy a 0,3, entonces, por aquí van a entrar, porque estoy por arriba de 0,1. Y por aquí, por aquí van a salir. ¿Por qué? Porque estoy ubicado. Bien, entonces, lo que va a ocurrir en este momento, les decía, es un periodo estacionario en el cual no hay crecimiento neto y se observa así un desplazamiento. Como hay entrada por acá, hay pérdida por allá, de subunidades, va a ocurrir una especie de fenómeno semejante al de una cinta transportadora. Y esto se llama treadmill, por la palabra en inglés que define a esta cinta transportadora o cinta sin fin. Ahora, en la célula, esto no puede funcionar de esta manera como funciona libremente en el tubo de ensayo, porque la célula precisa que sus filamentos estén controlados, estén regulados. Y eso ocurre dentro de la célula. Ahora nos vamos del tubo de ensayo, porque dentro de la célula encontramos otras proteínas que van a regular este efecto. Si este es mi filamento de actina, este es su extremo más y este es su extremo menos. A nivel del extremo más voy a encontrar moléculas con actina ATP, que son las que han entrado. Luego se ha producido una hidrólisis, un tiempo después de estar en el polímero, se ha producido la hidrólisis del ATP y esas moléculas de actina han quedado unidas al ADP y pueden entonces abandonarlo, son más inestables en su permanencia en el polímero. ¿Cómo se regula esto en la célula? ¿Por qué no está en un estado permanente de intercambio rotatorio o treadmill, como mostrábamos así? Bueno, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, varias proteínas, la profilina, la cofilina, la timosina, que van a regular este proceso. Mira, la profilina, por ejemplo, es una molécula que captura moléculas de actina G unidas al ADP. Tiene una gran avidez por eso y al capturarlas hace más fácil por un cambio conformacional en la molécula de actina que ese ADP se desprenda y sea sustituido por una molécula de ATP fresca, digamos, con lo cual transforma o acelera, cataliza, facilita el intercambio de actina ADP a actina ATP que está en condiciones de incorporarse al polín. Por otra parte, la cofilina lo que hace es capturar moléculas de actina unidas a ADP de manera que permanentemente está bajando la concentración de actina ADP que hay en el citosol y por lo tanto está desplazando este equilibrio hacia la despolimera de manera que acelera esa despolimerización de alguna manera. La timocina es una proteína que es muy importante porque lo que hace es tener una gran afinidad y unirse con gran afinidad a las moléculas de actina ATP. O sea que estas moléculas que tienen ATP, estas moléculas de actina que tiene ATP podrían venir a formar parte del extremo más o pueden ser capturadas por la timocina. En la célula hay una concentración altísima de actina que está muchas, muchas veces por encima de la concentración crítica. Sin embargo, no ocurre el crecimiento. ¿Por qué? Porque todas esas moléculas están secuestradas por la timocina. Pero en ciertas condiciones en que se requiere una polimerización rápida, el equilibrio se puede desplazar y estas moléculas pueden dejar de estar unidas a la timocina y pasar a formar parte del polimer. Entonces, ven como con estas relativamente sencillas herramientas moleculares, con estos relativamente sencillos procedimientos, la célula consigue controlar este complejo proceso. Además, hay proteínas que pueden tapar, como indicábamos en nuestro experimento, el extremo más o el extremo menos, la CAPZ, las proteínas CAPZ, la tropomodulina, por ejemplo, en el extremo menos, van a impedir tanto la entrada como la salida de sus unidades. Y todos estos fenómenos van a regular qué pasa con el crecimiento dentro de la célula de los polímpicos. Las otras proteínas que nos importan mucho asociadas a la actina son unas cuantas proteínas que ustedes tienen muy bien descritas en el texto que lo que van a hacer es mediar entre distintos filamentos para que estos distintos filamentos adopten forma de áces paralelos, forma de mallas entrecruzadas, etc. Todas esas configuraciones que uno puede trazar con los filamentos, repito, de mallas, de áces paralelos, etc., se logran a través de la interacción de la actina con estas proteínas asociadas que yo no voy a describir porque están muy bien descritas en los textos. Entonces, propiedades fisicoquímicas, polimerización, despolimerización, cómo las controla la célula y cómo se arma el citoesqueleto celular. en una célula viviente. Hasta aquí entonces y seguimos próximamente en otro video. ¡Gracias! Gracias.